Luego de que Eric Rubin y Andrea Legarreta anunciaron su separación, tras compartir más de 20 años juntos, su íntima amiga Galilea Montijo anunció su divorcio de Fernando Reina, con quien compartió 11 años de su vida, según lo mencionó en un comunicado de prensa. En la mañana de este 10 de marzo, casi dos semanas después de que Legarreta confirmara que desde hace unos meses ya no estaba con Eric Rubin, Galilea informó a sus millones de fans que la enfermedad mundial había tenido un fuerte impacto negativo en su matrimonio, por lo que optó por divorciarse de su ex marido, un político y empresario mexicano. Desde el programa Hoy la conductora expresó, desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que después de 11 años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles, comenzó el texto de la famosa, dejando en claro que legalmente ya estaban divorciados. Que puede ser civilizada una separación, que puede seguir siendo papá y mamá. Incluso, la famosa explicó que parte de su separación se suscitó tras el paso de la enfermedad mundial, ya que en ese tiempo surgieron diversas diferencias entre ella y Fernando Reina. La complicada etapa que como tantas parejas vivimos durante la enfermedad, ocasionó diferencias entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia, y con profundo respeto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo, escribió. Somos una familia disfuncional, muy funcional. Al igual que sus compañeras del programa Hoy, Tania Rincón y Andrea Legarreta, que en las últimas semanas también anunciaron su separación, Galilea mantendrá una relación con su ahora expareja para criar a su hijo. Además también dijo, siempre seremos una familia. El cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Tomaremos caminos separados como pareja, pero permanecemos comprometidos con criar a nuestro hijo en conjunto, procurando ante todo su bienestar. Sobre su separación, Galilea destacó que siempre se enorgullecieron de ser una familia disfuncional muy funcional, y ahora lo seguirán siendo. Por supuesto el amor a nuestros hijos, y digo nuestros hijos porque los que tuvo su exesposo con su anterior pareja van a ser mis hijos para toda la vida. Paola su mamá que se ha convertido en una de mis mejores amigas. Y Fer que va a ser mi amigo también para toda la vida porque si algo vi en él, es que es un gran exesposo. Galilea agradeció la comprensión sobre el tema así como el respeto y la privacidad de la situación, asegurando que no hará más declaraciones al respecto. Finalmente aclaró que este comunicado será la única declaración que se dará al ser temas que involucran a personas no públicas. Su divorcio es toda una sorpresa para los televidentes, quienes quedaron impactados al enterarse de esta noticia. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.